Bueno, ya estamos aquí en las aguas termales de Santa Teresa. Les voy a mostrar algo muy aterrador. Saludos a todos, me llamo Victoria, soy una chica ucraniana y ahora ando conociendo el Salvador. Como para ver, ahora estoy muy linda. Aquí estamos, esta vez venimos a conocer las aguas termales de Santa Teresa, que está cerca de Ciudad Aguachapán. Esta vez vamos a visitar las aguas termales más grandes de Centroamérica, que está ubicado en Aguachapán, a 100 kilómetros de San Salvador. Llegando a un grande lugar aquí. Bastante grande, señores, esto se va a poner bueno. Más grande de Centroamérica, claro pues. Se va a poner bueno esto. Aquí en la entrada también hay una poza de aguas termales que está en realidad caliente. Nos estaban contando que tiene como 300 grados, imagina. El agua ahí está hirviendo, señores. Esta calavera significa peligro. Y ya estamos por aquí, aquí está el parqueo. Vamos a buscar donde podemos cambiarnos. Aquí como se pueden ver, hay cabañas de diferentes países. Aquí cabañas de Estados Unidos, hay cabañas de... ¿qué? Francia, había una de Francia. De Francia, de Alemania, de diferentes países. Sí, pueden rentar cabañas. Pueden irse a quedarse un día o una noche, disfrutar de las aguas termales. Y hacen masaje 35 dólares por dos personas. Así que no es tan caro, ¿verdad? No, está bien. Porque nunca hice masaje aquí en Centroamérica, pero se me hace precios. Pero en comparación con Ucrania es barato. Más barato, ¿verdad? No, casi igual. Pero Ucrania realmente es un país no tan caro. Con Europa sí, es mucho más barato. La temperatura más alta sería la de 38 grados. Es un poquito caliente, ¿verdad? Pero no tanto, pensé que más. Yo pensé que 200. Este lugar, señores, es grandísimo. Tiene muchas, muchas piscinas de aguas termales. ¿Aquí está fría agua aquí? ¿No? ¿Aquí está fría? ¿En serio? No, aquí está fría. ¿Ah, no es agua caliente? Aquí no. Pensé que era agua caliente. No, pero seguro que hay piscinas. Ahí hay un mapa donde dicen temperatura de las piscinas. Ah, bueno. Así podemos encontrar. Busquemos una que esté a 100 grados. Yo pienso que ahí arriba donde está eso. Mira, porque ahí está. Mira. Porque ahí está esta. Tengo una propuesta. Ajá. Vamos a empezar de más fría para más, 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 más caliente. Más helada. Hasta llegar a los 200 grados. Y después regresamos otra vez para agua fría. Esto está un poco helado. O sea, está tibia, está normal. Aquí está helada, pero aquí está caliente. Vení. A ver si está buena. Está caliente. Caliente. Aquí estamos en agua caliente. Y esta está agua fría. Caliente, fría. Caliente, fría. Caliente, fría. Está caliente. ¿Qué gusta, Vicky? Estoy primera vez sin agua tan caliente. Después de Ucrania. Pero es como el jacuzzi. El jacuzzi no es tan caliente. Más o menos así. A temperatura del jacuzzi. Algo así. Está bonito. No me gusta agua caliente, de verdad. Está más caliente que allá en Malacateopan. Sí. No me gusta agua caliente, pero con este clima, cuando está lloviendo, está rico. Esta está bastante tibia. No está ni helada ni caliente. Está guapa. Está dando unos masajitos también. Aquí estamos en otro. Pueden ver que sale bastante vapor de estas piedras. Hay masaje de piernas. También un masaje. Se puede poner barro uno. Huele como a huevo aquí. Aquí pueden venir al spa también si quieren. Vale 10 dólares. Pueden rellenarse todo el cuerpo. Creo que es como barro. Este grill le va a ayudar para dolores, dolores musculares, artritis, riuma y le sirve para todo tipo de alergia. Es medicinal. Sí, es medicinal. Yo quería ser morena y ahora voy a estar negra. Por un día. Ya está lista la victoria. Relaja bastante, un menú de grasa. Esto es más suave, puede entrar ahí. Ahora tiene que entrar aquí al alzauda. Mira, mira Juan. Muy cercano. Y aquí está el sauna. No es tan caliente. Yo estoy con ropa y todo. De abajo va calor. Ahí se puede ver que sale el vapor. Desde ahí. Todo este costado. Es un sauna natural. Yo soy morenita como quería ser. Pero aquí estoy chévere. Aquí morenita. Está un poquito caliente. No es tanto, pero sí. Un poquito caliente. Victoria lista. ¿Cómo te sentís? Relajante. Relajada. Sí. Aquí se puede escuchar. Esto, ¿cómo se llama? Del vapor. Ajá. Yo siento que me ahogo. Después de una hora creo que Alfredo se cocino. Cuando gente viene aquí, sí, mucha gente. Aquí viene bastante gente. Sí. Muchos turistas de diferentes países. Sí, vienen bastantes extranjeros. De diferentes lugares. ¿Dónde más? ¿De qué países? Vienen de gente que viene de Chile. ¿De Chile? Sí, de California, de bastantes lugares. ¿De América más? De México. ¿Y de Europa? También. ¿También? Sí. Vienen africanas bastante. Ah. Sí. Y yo los invito a que vengan aquí a este lugar a disfrutar. Sí, vamos a entrar. Está muy bonito. Es más grande en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, es muy grande. Bueno, ahora la Victoria tiene que caminar sobre estas piedras que están un poco calientes. Es más caliente, no sé. Es masaje, dice ella. Yo no hago yo. No, es masaje, no llego. Pero muy caliente. ¿Pruéba? ¿Está caliente? Sí. ¿Quieres probar? Es que tienes que correr a 100 por hora. ¿Qué piensas? Que ahí está menos caliente. La verdad, no está tan caliente. Está un poco tibia. Al lado de atrás sí está un poco caliente, pero aquí no. Aquí está la piscina también. Y también aquí, si quieren sopa de pato, también hay aquí. Cuando los patos se meten, se cocinan y ya está la sopa. Ahora el último paso sería venirse a quitar el barro. No, después dice que puedo ir allá a estas piscinas que están arriba, que no tienen algo. Sí, puedes ir, pero es opcional. Pero aquí tienes que venir a quitarte el barro. Y también que el barro y el agua caliente tienen bastantes beneficios para el cuerpo, para la piel. Así que la verdad que les recomendamos venir por aquí. Está bastante bonito. Estas aguas termales son muy saludables. Y de verdad quiero decir que me siento muy relajada, como me quito el estrés. Sí, está bastante relajante, está bastante relajante. Sí, de verdad. Yo venía aquí con un poquito de estrés, pero aquí me vengo muy relajada. Así que está muy bueno el lugarcito. Ahora para lo que tomó Victoria del barro en la cara y todo el cuerpo y todo eso, cuesta 10 dólares. ¿Crees que vale la pena, Victoria, pagar esos 10 dólares más por el barro en todo el cuerpo y todo eso? Vamos a ver mañana. No, yo pienso que sí vale la pena, solo que para mí es poquito caro. Sí, 10 dólares más. Podría ser 5 o algo así. Porque, por ejemplo, en Crania tenemos un lugar también algo parecido de esto, pero no con volcanes, claro. Pero, no sé, tal vez se hacen artificial, tal vez. Y también tenemos este barro. Y barro es gratis, solo pagas para entrada. Como también como 10 dólares allá pagas. La verdad yo pienso que vale la pena, señores. Vale la pena pagar esos 10 dólares porque el lugar está bastante bonito. Hay restaurantes arriba, hay cabañas donde pueden alquilar. Quedarse una noche, dos noches. Y si quieren medirse un poco tarde también, cierran a las 10 de la noche. Así que tienen todo, prácticamente todo el día para disfrutar de las aguas termales. La verdad que con este lugar aprovecharon muy bien la naturaleza. Ahora, mi teoría del por qué el agua es caliente, yo pienso que es porque tiene conexiones con los volcanes. No sé qué piensas vos, Victoria. Sí, como todo es observador. Es como en el Salto Malacatiopan, como tiene conexión con los volcanes. También pienso que aquí es igual. Quiero decir que sí, acá se siente muy bien con esas aguas termales. Yo fui primera vez a aguas termales en Malacatiopan. Ahí también se siente como relajante y todo esto. Pero acá se siente como saludable, ¿eh? Sí, sí, se siente muy bueno porque cuando te untas el barro es bastante saludable. Para la artritis también dicen. Bastante bueno aquí. Sí. Le recomendamos venir. Sí, tienen que venir acá. Está muy bonito. Sí, está poquito caro. Yo sé que 10 dólares por persona está. Por reservador es poquito caro, ¿verdad? Fíjate que no tanto, pero yo creo que vale la pena. No, seguro, sí, es poquito caro, pero seguro que vale la pena, seguramente. Y el lugar aquí es bastante grande. O sea, hay bastantes piscinas. Muy, muy grande. Si no les gusta muy calientes, hay otras un poquito más frías, más tibias. Si les gusta más calientes, pues también ahí está la opción. Sí. Y me gusta aquí mucho que aquí hay naturaleza. Estamos como en bosque. Sí, estamos en medio del bosque aquí. Está chivo. Muy bonito. Muchas diferentes plantas. Flores, están bonitas aquí. Sí, también nos comentaban que del por qué son las piscinas calientes, porque sí, tienen conexiones. Con volcán, así es. ¡Cabal! Se siente tan bueno cuando está lluviendo y lluvia está tan fría. Y algo está limpito. Está rico. Venimos a buscar algo a comer, vamos a ver qué tal que hay aquí de comida. Pero este plato de pasta con camarones nos costó 12 dólares. Pero está grande. Pero está grande, está grande. ¿Pero dos personas? Sí, dos personas. Está muy rica la comida, ¿verdad? Muy buena. Pero está cara. Pero está cara. No, pero vale la pena porque es grande. Porción. Tengo un amigo por aquí. Tres amigos. Mira atrás. Tengo un amigo aquí. Todo tranquilo. También será para ahí. Está 4.40. Está caro. Pero también está muy grande. Pero dos personas. Yo no puedo tomar toda esta sala. Y bueno, Victoria, ¿qué te pareció el lugar? Para mí está muy bonito aquí. Las aguas termales se llama Santa Teresa. ¿Qué te pareció? Estoy muy fortuna de estar aquí, de verdad. Porque el lugar está muy, muy buenísimo. Buenísimo. Estoy mojada. Sí, de verdad que el lugar está muy bueno. Y estoy muy feliz que venimos en este lugar, de verdad. Y no sabíamos que... ¿No sabíamos? Sí, no sabíamos que existía este lugar tan bonito, la verdad. Sí, sí. No, yo vi también en un video de Ucrania que fueron unos aguas termales. ¿Quién se quiere este, verdad? Sí, este era el lugar. Pero ellos no mostraron todo. No mostraron todo. Solo... ¿Dónde está este? Lo del barro, que se puede echar barro en el cuerpo. No mostraron mucho como... Que ahora que nos vivimos aquí, está tan grande. Hay muchas piscinas diferentes, pequeñas, grandes. Agua caliente, agua fría, agua... Este barro. Sí, hay barros, hay masajes diferentes para piernas, masaje normal. Hay todo aquí y de verdad que me gusta mucho, muchísimo. Y bueno, entonces, ¿cuántas estrellas le pones a este lugar? Pues cinco, seguro cinco, porque de verdad estoy muy impresionada aquí. Me gustó muchísimo. Yo quiero... Seguro quiero volver aquí muchas veces más. Y próxima vez quiero volver acá para dormir, para quitar toda la noche. Porque aquí hay unas cabañas, donde se puede quitar uno. Sí, se pueden alquilar cabañas. Lo que pasa es que no sabíamos que existía este lugar. Y que había cabañas, que uno se puede quedar aquí unos dos días. Sí. Y disfrutar de las aguas. Increíble porque todo esto es natural. O sea, estas aguas tienen conexiones con los volcanes de El Salvador. Y por eso son las aguas termales. Sí, y son muy saludables también. Y seguro que hay cinco estrellas por turismo. También Ger nos dijo que aquí vienen muchos turistas de todo el mundo. Así que sí, este lugar es muy turístico. Y yo quiero regresar aquí muchas veces más. Y me siento tan relajada ahora, no sé cómo. De verdad que yo soy siempre persona estresada. Pero aquí me quitó estrellas totalmente. Mejor que cualquier medicamento. Yo creo que venimos en buen tiempo también porque está lloviendo, está un poco fresco el clima. No hay, no está haciendo calor. Y en eso de meterse a las aguas termales y lloviendo, o sea, se siente bastante chivo. Se siente bastante genial. Así que se los recomendamos, señores. Vengan a hacer una bolsa por aquí porque está bastante bueno lugar. Está bastante bonito. Y podemos hablar también sobre la limpieza. ¿Qué te pareció? Yo no quiero decir nada porque aquí cuidan muchísimo, claro, porque está caro. Y por eso sí, claro, que cuidan muchísimo. Y aquí yo no vi ningún papel. Donde estamos nosotros ahorita, aquí donde sentamos, yo veo aquí muy limpio. Y este lugar me recuerda mucho a Francia, no sé por qué. Recuerda porque es tan tranquilo. Parece un poquito el lugar como el spa, parece lugares de Francia. También la música es tan relajante como en los centros comerciales de Francia. Y eso sí, me parece mucho a Francia. Por eso por limpieza damos 5 estrés. 5. Está bien. Y ahora sobre la comida, ¿qué te pareció? Está rica. Comida, no sé, la probamos solo, claro, porque hay un gran menú. Pero probamos espagueti con parmesano y camarón. Y está muy rico. Y también las porciones son muy grandes. Así, muy... Para dos personas comimos y está lleno. Sí, sí. Y también frappé está tan grande. Sí, también está bueno. Es un poquito caro, pero cuando nos trajeron el plato, o sea, era un plato bastante grande. Y muchos camarones. Muchos espaguetis con camarones. Así. Y lo que pediste vos también era bastante grande. O sea, es que... Y está... Yo pienso que vale la pena. También está bueno, ¿verdad, frappé? Sí. Esta comida está muy buena. Y entonces, por la comida ponemos seguro 5.3 porque comida está muy rica. A lo menos que es un poquito caro. Que de verdad está caro, pero el lugar vale la pena. Por 10 dólares yo voy a volver seguro. Primero Dios. Yo quiero volver aquí porque el lugar está muy bueno y cuesta ese dinero segurísimo. Seguro cuesta ese dinero. Yo les recomiendo mejor venir más temprano, como a las 10 y quedar más tiempo. Porque aquí cierran todo a las 10, así que pueden estar aquí todo el día. Y entonces, en total tenemos 5 estrellas. Y está muy bonito este lugar. Estoy enamorada con este lugar. Y quiero vivir aquí. Yo quiero volver. La verdad, yo quedé con ganas de venir. Yo quiero vivir aquí. Y voy a comprar aquí una casa. No, de verdad, está muy bonito aquí. Muy, muy, muy bueno. Y me siento 10 años más joven. 10 años más joven. Este lugar está muy cerca de Huachapán. Está como a 3 kilómetros, ¿verdad? Sí, estamos cerca. Cabañas cuestan 7 dólares por persona. ¿Por persona? Por persona. Pero incluye cena, incluye desayuno. Y incluye también esto que pagamos 10 dólares para Instagram. ¿Y la entrada también? ¿O no? Pues pienso que sí. De verdad no pregunté, pero pienso que sí. O sea que va todo el paquete. La entrada, el cuarto para un día. Sí. ¿Para una persona? Sí, para dos sería 140. ¿Sería para una pareja? No. Para dos personas, 1.40. O sea, para la pareja sería 140. Pero es con comida, porque ahora pagamos 40 dólares. Casi 40. Sí, así pagamos 140, pero con dormir dos días va a pasar aquí. Ah, dos días. Con todo gratis. Puedes ir a hacer barro 10 veces por día, cuando quieras. Mañana también hay unas cabañas por 80 dólares por persona. Solo 10 dólares más, pero tiene propia piscina. Ah, qué bien. Y lleva todo, lleva noche, baño, todo está en el cuarto. Entonces para las personas que les gusta relajarse, bien calmaditos, entonces yo, entonces nosotros les recomendamos venir aquí. Para que se vengan a relajar, agua caliente, bastante genial. Yo quiero regresar aquí, de verdad, quiero regresar mucho. Y hacer aquí también un vlog. ¿Estamos haciendo vlog, ya? ¿Ah? Ya estamos haciendo vlog. No, pero en las noches tal vez es algo diferente, con comida y todo esto. Entonces vamos a ver, pero aquí me gustó muchísimo. Queso. Un corazón deforme, ¿qué es eso? Y bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ponen un like. Suscríbanse a nuestro canal. Y también se puede apoyar al canal. Toda la información está en suscripción de este video. Y nos vemos en el próximo video.